También de la música tejana y también de la cuestión del rodeo, estamos en Stock Jars y este es un salón sumamente importante, el White Elephant Salón, un lugar donde los artistas han venido a cantar, interpretar su música y donde la música country les disfruta día a día. Esto es para usted, para que lo disfrute a través de Mexicanal, estamos presentes desde este lugar para usted. ¡Vamos a ser vaquero y montar! Vaquero, vaquero de rodeo, vaquero, vaquero de rodeo. Amigos de Mexicanal, estamos en el lugar cero, la zona cero, el lugar más importante que está de Stock Jars. Aquí le mostramos parte de su historia, un lugar desde 1920. La historia está presente en una colección impresionante de elefantes, pero no solamente de elefantes, sino también de sombreros, donde muchos de ellos pertenecen a 1820 y tantos, 1850, 1890. Así que la historia está presente para todos ustedes a través de Mexicanal en Estrellas del Caribeo. Para toda la República Mexicana y todos los Estados Unidos, estas imágenes le pertenecen a usted, así que disfrútenla. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.